Quiero nadar en el frío de tu espíritu Yo navegaré en el río de tu espíritu Ya y adoraré al Dios que me amó Con presencia de tu espíritu santo Necesitamos de tu presencia Necesitamos de ti Nosotros sin ti no somos nada Y rescatala al sur Yo adoraré al Dios que me da vida Y me comprendes Sin ninguna explicación Espíritu, espíritu Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, espíritu Señor Jesús Desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Señor Jesús Señor Jesús Desciende sobre nuestras vidas Como existes en los días de Pentecostés Nosotros necesitamos de ti Yo navegaré en el río de tu espíritu Y adoraré en el río de tu espíritu Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y ahí adoraré Y ahí adoraré A Dios que te amo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como impintado ser Lléname de nuevo Y en los postreros días, dice Jehová Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán Y vuestros jóvenes verán misiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Jóven Espíritu Espíritu, Espíritu Espíritu, ahí en donde estás Solo dile, ven Espíritu Santo Llena mi vida con tu presencia Porque yo sin ti no soy nada Un cordero y regalda Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como impintado ser Y lléname de nuevo Espíritu Santo 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 Espíritu Santo